El museo alberga una gran y variada colección de exhibiciones, desde el Paleolítico Inferior hasta principios del siglo XX. En el Geológico de Gassiantep vas a encontrar información desde la era Paleolítica, Neolítico, Calcolítico, la Edad de los Metales, el periodo de conquista de los hititas, luego van a llegar los asirios, los persas, los helenos, el Imperio Romano, llegan los musulmanes, periodo Selchut, hasta el Imperio Otomano. Las exposiciones comienzan con fósiles y rocas de periodos geológicos. El recorrido del museo pasa de la sección Paleolítica a una muestra de cerámicas y esculturas de todos los periodos anteriormente descritos en el panel. En la sala hitita podemos encontrar diversos artefactos de uno de los periodos más importantes de Gassiantep. Aquí podemos observar una escultura en piedra del periodo hitita tardío. En la estela de basalto aparece Kutamuwa, con un sombrero, una copa de vino en su mano derecha, sentado ante una mesa llena de alimentos. También contiene una inscripción. La que estáман arriba de la sección Paleolítica a la sección Rác blendan en su mano derecha. Hagan arriba de la sección Ráig Oddobü tremendously unaetición Nodonde Walker, City de könnt região a la derecha su fueron amados. Estamos ahora dirigiéndonos a la sala de las esculturas de la época romana No, no, no. El edificio donde se encuentra el museo fue construido como culille por el gobernador Lala Mustafa Pasha entre 1563 a 1577. Los jamans de Gaziantep, a diferencia de otros baños en Anatolia, se construyeron bajo tierra y la razón principal es que la temperatura se mantiene constante y el agua se beneficia directamente de las profundidades. El jamán consta de tres secciones dependiendo de la temperatura, frialdad, calor y templado. En la primera sección la persona llegaba y se colocaba la toalla. En la segunda sección la persona acostumbra su cuerpo al calor. Y por último, en la piedra de forma hexagonal u octogonal, según la estructura del baño, justo en el medio, se realizaba el lavado y restregado. En la cultura del baño turco, la sección diurna atiende a las mujeres y la sección nocturna atiende a los hombres. Se sabe que aquí se llevaba a cabo diversas actividades, por ejemplo, el baño de los novios, baños de circunstanción y baños militares. Además, se realizaba la ingesta de comida, el afeitado del novio y a la novia se le vertía en su cabeza perfumes. Sobre la cúpula hay unos agujeros llamados ojos de elefante. La razón es para que entre una luz natural y caliente esta sección. El edificio es uno de los ejemplos más bellos de la arquitectura y la cultura de los baños otomanos. Estos mosaicos provienen de la antigua ciudad de Seúma, fundada en el año 300 a.C. por Seleucus I Nicator, uno de los grandes generales de Alejandro Magno. Hemos entrado ya al museo de Seúma y vamos a empezar a ver los primeros mosaicos. Aquí tenemos el mosaico de Dionisio. Aquí observamos al juicio de París, Atenea, Afrodita. En esta parte observamos diversos animales. Aquí observamos el mosaico de los dioses Oceanos y su esposa Teti. Atenea, en el siglo III, procede de los yacimientos romanos en torno a la ciudad de Seúma. Probablemente fue parte del fondo de una piscina en la casa de Poseidón. Su composición refleja el mito homérico acerca del origen del mundo. En la imagen se aprecia a Oceanos, la corriente que envuelve al mundo, y Teti, la madre de todos sus hijos, de quienes se originaron todas las criaturas vivientes. Está básicamente dirigido hacia el río Eufrates, a quien observamos en la parte central representado como una serpiente. Si bien es cierto, en este museo se exhiben básicamente mosaicos que se colocaban en los pisos, también vamos a poder encontrar frescos. ¿Y qué eran los frescos? Las pinturas murales en las paredes. Para ello utilizaban colores naturales de plantas, minerales, en los que se representaban la vida cotidiana, mitológica, los dioses y la naturaleza. También vamos a encontrar esculturas. Y por acá evidencias arquitectónicas de las antiguas ciudades de esta parte del mundo. Columnas. Aquí observamos el mosaico en homenaje al dios Eufrates, acompañado de dos féminas. El mosaico en homenaje al dios Eufrates. El mosaico. El mosaico. El mosaico. El mosaico. El mosaico. El mosaico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.